Música Es común observar que en esta temporada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, empiezan a llegar algunos productos característicos por el tiempo breve de su cosecha. En las calles del centro de la capital chafaneca, a escasos metros de los mercados públicos municipales, encontramos a varias vendedoras tradicionales, conocidas como canasteras, con productos característicos que llenan de color y sabor las banquetas. Encontramos a doña Norberta, una señora de la tercera edad que ofrece productos que trae la ribera de Galicia Unarcía, perteneciente al municipio de Chiapas de Corzo. La vasita de la papagusa, pero ya la papagusa ya no tengo. Solo este limón que tengo. Me lo traen de la ribera, de Galicia Unarcía, solo es en mi venta. Sí, de eso viene, que viene limón, que viene calabacita, es esto. Estas vendedoras ofrecen productos que son consumidos por las amigas que viven en Tuxtla Gutiérrez, pero que no se cosechan en la ciudad. En estas calles también encontramos a doña Marta, que trae todos sus productos de las diversas rancherías del municipio de Malpaso. Lo que traemos son como la carambola, maracuyá, chile blanco, limón, guineo, malanga, y este que se llama gelite, y también el yaca. La yaca es para jugo, la carambola para jugo, la maracuyá para jugo. Además del breve tiempo en el que ellas pueden mercar con sus productos, otra amenaza latente son los fiscales del municipio, que constantemente desalojan a las vendedoras ambulantes, incluidas a ellas. De repente traemos pruebas de calabacitas, son temporales, es muy breve, aproximadamente como un mes. Los fiscales, o sea, de allá arriba, pues nos dicen que respetemos, porque si hay un menor de dos, a cualquier cosita nos tienen repito. Para Derta Chiapas, Erickson Domingo.